Todos sabemos que estudiar ingeniería no es la cosa más fácil del mundo y muchas veces nosotros ni siquiera llevamos un lápiz a la universidad porque se nos olvida o luego no llevamos la mochila o cosas por el estilo. Pero cuando se trata de las matemáticas, física y ciencias exactas, muchas veces las herramientas son las que te van a ayudar a salir adelante e incluso a entender mucho más. Es por esto que en este vídeo te quiero enseñar todas las cosas que yo llevo a la uni en un día normal y algunas cosas más extra que pueden servirte, pueden ayudarte y lo mejor es que todo te lo dejaré en la descripción para que tú igual lo puedas comprar. Hola, mi nombre es Damián y en este vídeo te quiero enseñar algunas de las cosas que yo llevo normalmente a la universidad, cosas que yo llevo en mi mochila y prácticamente todo lo que me ha ayudado a estudiar ingeniería de una manera más práctica, sencilla y a la vez aprendiendo mucho mejor mis temas. Esta es la Samsonite Modern Utility Mini. Tiene unas dimensiones de 39 centímetros por 27 por 15 y tiene un peso de 0.7 kilogramos. Entonces, esta es la primera mochila que yo utilizo y es la que utilizo casi todos los días ya que es la más práctica. Y no te dejes guiar por la apariencia de que parece muy pequeña y chiquita porque ahorita vas a ver todo lo que le entra en un día promedio. La verdad es que es muy cómoda, no puedo decir muchas cosas al respecto, solo que la he tenido por más de 3 años y ha sido la mochila más resistente que he encontrado. Un poco cara al parecer, pero si la encuentras en descuento, como a mí me pasó, ya que yo pude comprar estas dos mochilas en 2x1 y a la vez con 30% de descuento, te saldría increíble. Pero bueno, estas son cosas que no pasan todos los días, pero si hay muchas mochilas en el mercado, las cuales puedes encontrar, puedes buscar mejores oportunidades a mejores precios y todo dependiendo de qué cosas quieras tú y cómo las quieras. Empecemos por llenar esta primera mochila, la cual, como les digo, no se dejen guiar por la apariencia, le entran muchas cosas. Y lo primero que yo utilizo en esta parte es la parte de hasta atrás, donde yo puedo guardar mi laptop. En este caso es un compartimento muy grande donde solo no guardo mi laptop, sino guardo papeles importantes. Pero empecemos por la laptop. Como pueden ver, esta laptop no es pequeña, pero sí es muy útil y muy buena, y por su precio está muy potente. Pero bueno, eso lo verán en la descripción, ya que no se trata de laptops este video. Así que esta laptop, primero que nada, va en la parte de atrás. Y ya después de la laptop, como les mencioné, en la parte de atrás igual llevo varios documentos importantes. ¿Y qué son documentos importantes en la ingeniería? Más que nada son apéndices, formularios y cosas que te van a ayudar a entender mucho mejor la física, ciencias exactas, matemáticas o cosas por el estilo. Y más que nada aquí no hay tanto pierde, así que procederemos a guardarlas y seguir con la parte grande de la mochila. Y ahora, para la parte de en medio de la mochila, vamos de adentro hacia fuera. Empezando primero por mi topper, que aquí guardo mi comida ya que sí me ahorro mucho dinero al principio de, bueno, en todo el semestre mejor dicho, ya que comer en la escuela no es lo más barato del mundo. Este es un topper relativamente pequeño, donde le entra un sándwich o una ensalada o, no sé, la comida que tú quieras, pero reducida al tamaño de un sándwich, muy portátil, muy bueno y simplemente multiusos. Como siguiente cosa en mi mochila está el estuche de lentes, que la verdad es que no tiene mucha ciencia, es un estuche simple. Este me lo regaló mi mamá hace mucho tiempo, así que voy a intentar poner uno parecido y uno igual de resistente en el link de la descripción. Pero bueno, eso lo vemos después. Lo que quiero enseñaros aquí es que no tiene mucha ciencia, simplemente son mis lentes y una cosa muy bonita, divertida y curiosa es que tengo una microfibra que es de la noche estrellada de Van Gogh y está muy bonita, muy simple, muy práctica y me sirve para limpiar mis lentes o cualquier dispositivo electrónico. El siguiente punto de la mochila sería la lapicera, en la cual sí traigo bastantes cosas, pero si le soy sincero, sí solo se utiliza un lapicero, un borrador, un lápiz y un corrector y como así ya tienen para sobrevivir todo un semestre. Yo lo llevo por precaución y bueno, ahora te les enseño qué es lo que trae adentro. La siguiente cosa que yo guardo es el estuche de cables, que la verdad tampoco tiene mucha ciencia. Aquí lo que guardo son cables de casi todos los tipos que utilizo, más que nada es tipo C, el Lightning y el micro USB con sus respectivos cubos de alimentación y una que otra cosita que en un momento les enseño. Y ya las últimas dos cosas que traigo en la parte grande de mi mochila son un libro que normalmente intento traer uno cada dos semanas, ya que me lo acabo. Este caso es Un año en el espacio de Scott Kelly, muy buen libro, me motiva mucho a hacer varias cosas y Scott Kelly, si estás viendo este video, muchas gracias. Y por último está la libreta que yo siempre utilizo, más que nada yo utilizo una tablet para escribir, pero hay algunos profes que no les gusta la idea o cosas por el estilo, así que aquí está mi libreta por cualquier cosa y no sé, muy práctica, pequeña, simple y en la cual puedo anotar casi la mayoría de cosas. La cosa que yo más utilizo en la universidad es la tableta, ya que pues prácticamente aquí tomo todos mis apuntes, veo los videos, veo las clases y prácticamente hago todo lo que podría ser una computadora, pero en versión portátil. Es una manera muy práctica de poder tomar tus apuntes y bueno, en esta tableta no tengo más que decirles, les puedo hacer una pequeña review si ustedes gustan, pero en un futuro video, y sí, es la que más me ha ayudado en la cuestión de la universidad e incluso en la parte de la prepa. Y como siguiente cosa que todo ingeniero utiliza muy seguido es la calculadora, y en este caso hay dos opciones las que puedes usar. Está la calculadora científica básica, que simplemente es la que todos conocemos y puedes comprar en cualquier lugar, y están las calculadoras especializadas que ya pueden graficar e incluso hacer muchas más cosas. Esto dependerá mucho de tu ingeniería, de las cosas que tú utilices y simplemente de qué tan complicadas son las matemáticas y ciencias exactas dentro de ésta. Pero si te soy sincero, sí es muy bueno y muy increíble tener una de éstas, pero ésta te va a sacar de muchos apuros, te va a ayudar en cosas básicas e incluso en unas cosas un poco más avanzadas. E igual ya tienes tu celular para poder hacer muchas cosas de lo que hace esta calculadora, pero nunca está de más tener ésta, es muy práctica e incluso te puede salvar mucho en algunos exámenes. La siguiente cosa que yo tengo es una batería portátil metálica, que la verdad me gustó mucho, más que nada por el precio, ya que es una muy buena a muy buen precio. Tiene mil, no, diez mil miliamperes de carga, es relativamente potente y tiene un puerto para USB, uno para micro USB y uno para tipo C. Igual tiene su pantalla digital, la cual puedes ver qué tanta batería tiene, no sé si se alcanza a ver ahí. Y simplemente es una batería portátil la cual me ayuda mucho, es muy práctica y muy bonita. Otra cosa muy importante que a la vez uso, pero no tanto, es la agenda que llevo aquí. Es una agenda muy pequeña y muy práctica en la cual anoto cosas cuando no tengo mi celular a la mano o simplemente cuando quiero ser organizado de una manera más física que digital. Y no sé, es algo muy práctico, muy pequeña, muy sencilla y que me gusta bastante. E igual aquí guardo algunos papeles importantes, cuotas, pagos y cosas por el estilo, las cuales hacen que no se me olviden tanto las cosas. Y después de la agenda está mi tarjetero, donde simplemente llevo tarjeta del metro, una tarjeta, bueno, dos tarjetas, una de crédito y una de débito por cualquier cosa. Y simplemente es un tarjetero normal, simple, muy pequeño, en el cual puedo guardar muchísimas tarjetas o incluso dinero. Como siguiente punto, tengo un celular de repuesto. Por si se me llega a descargar, si me lo llegan a robar desgraciadamente o si llega a pasar algo con mi celular principal, este siempre lo tengo para cualquier emergencia. Es muy práctico, muy útil, siempre intento tenerlo con saldo y siempre intento tenerlo cargado. Y como les digo, no tiene mucho chiste aquí. Me gusta bastante, es simple, es con el que antes yo grababa videos. Y no sé, es algo que siempre me ayuda a mantenerme prevenido. Y otra cosa muy portátil que me gusta tener en mi mochila, que a la vez me ayuda bastante incluso cuando mis otros dispositivos están descargados y tengo que ver cosas en el celular, es un soporte para celular portátil, el cual literal es muy muy flaquito, muy simple de usar. Simplemente haces esto, agarras el celular, lo pones aquí y puedes ver lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras o simplemente ver un video en YouTube o una clase que tú quieras. Es muy simple, muy útil y es la penúltima, no, sí, la penúltima cosa que tengo aquí. Y ya como última cosa que tengo en la parte de en medio, está un apuntador láser. ¿Por qué lo llevo? No tengo idea, pero me sirve mucho en algunas presentaciones. Me ayuda bastante a tener alguna idea de las cosas que puedo marcar, incluso tiene una lámpara y tiene el apuntador. Es práctico, es sencillo, me lo regaló mi papá hace tiempo. Igual quiero buscarlo y dejárselos en la descripción por si se les antoja. Y no sé, es algo que me gusta y no sabes cómo te puede servir. Y no ocupa nada de espacio relativamente. Y como último compartimento de mi mochila, está la parte de adelante, la cual es la más pequeña, aunque relativamente porque sigue estando muy grande. Como primera cosa que guardo aquí son mis orífonos, unos orífonos muy pequeños, muy simples y muy bonitos, que me acompañan a todos lados y como son inalámbricos, prácticamente no ocupan absolutamente nada de espacio. La siguiente cosa que yo llevo son unos cubrebocas de repuesto, ya que muchas veces, o bueno, ya más de dos veces me ha pasado que estoy comiendo, dejo mi cubrebocas al lado, hay mucho viento y se va volando. Entonces lo pierdo y no creo que sea muy cómodo estar en un lugar repleto de personas y tú sin cubrebocas. Aunque hay mucha gente que lo hace, ya casi estamos en semáforo verde, entonces eso es otra historia. Pero yo siempre llevo algunos cubrebocas de repuesto que me ayudan, siempre estoy prevenido y así no tengo ningún problema en ningún lugar. Y ya como última cosa es... Bueno, como penúltima cosa es un LED que se me olvidó sacar, que es un LED rojo, simple, de 5 milímetros, y esto no debería estar en mi mochila ahorita. Ahora sí, como última cosa, mi mochila por dentro, ya que todavía tengo cosas por fuera, es esta navaja multiusos, la cual me ha ayudado bastante en cuestión de componer circuitos, trabajar en algunos proyectos de laboratorio o simplemente para cualquier emergencia. Obviamente esto si lo tienes que utilizar solo si eres ingeniero o utilizas de verdad mucho lo que son las pinzas, las navajas, o cosas por el estilo que sí te van a ayudar, ya que pues, ajá, llevarla en algo que se trata de literatura tampoco se ve muy bien de sus partes. Pero bueno, esto simplemente es una pinza con algunas otras funcionalidades que las voy a enseñar en algún momento, y bueno, es algo que me ayuda bastante, es algo muy práctico, tengo desarmador, cuchillo, cuchillo-cierra, y cosas por el estilo, navaja, para sacar filo y así, y cosas así. Entonces, está muy práctica, muy buena, muy simple, y pequeña y portátil, que es lo que me gusta bastante, y me ha sacado además de un apuro, sobre todo en técnicas de diseño electrónico, cosas por ese estilo. Y ya por último, en la parte de atrás, en uno de los extremos, tengo un gancho mosquetón, en el cual principalmente lo único que hago es poner mi agua, ya que pues, es una manera muy práctica, no me está ocupando espacio dentro de la mochila, y así simplemente es una manera fácil de cargarlo, y no tiene ningún pierde. Y así es como me queda mi mochila, como les digo es un poco pequeña, pero pudieron ver que le entra todo, es muy cómoda, y simplemente la puedo llevar a todos lados, ya que es súper resistente. Y esto fue todo en lo que yo llevo en mi mochila del día a día, pero si quieren que les muestre la mochila más grande, déjenlo en los comentarios, ya que me encantaría ponerlo en este video, pero si no, duraría bastante tiempo este video, y tampoco es el caso. Así que, si les gusta la idea, o tienen ganas de que lo vean, déjenlo en los comentarios, e igual haré lo mismo, con la misma cantidad de cosas, e incluso muchas más, ya que como les digo, esta mochila está muy grande, y nada, solo si les gusta o si les entretiene. Pero bueno, si les gustó este video, les agradecería que le den like, comenten, comparten, y se suscriban, ya que así me ayudan a mí, y yo los puedo seguir ayudando a ustedes, con buenas noticias.